Autoridades se reunieron, se reúnen y se van a seguir reuniendo durante este fin de semana para analizar y tomar medidas por este sistema frontal que va a afectar, les contábamos, a la región metropolitana y gran parte de la zona centro-sur de nuestro país. Queremos conocer cómo se están preparando en alguna de las comunas de la región metropolitana para la lluvia de este fin de semana y para eso tomamos contacto con Valentina Nieto. ¿Dónde estás, Valentina, específicamente? Buenos días. Hola, Evo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Yo me trasladé hasta la comuna de La Florida porque diversos municipios se están preparando porque es harta la lluvia que va a caer durante este fin de semana, tanto en la región metropolitana como también en la zona centro del país. 50 milímetros de agua entre el sábado y el domingo están pronosticados justamente para este fin de semana y por eso mismo es que vemos ahora en imágenes parte de lo que es el trabajo de la comuna de La Florida en este comité de riesgo que están llevando a cabo para prepararse y para conversar un poco más, saber cómo se está preparando el municipio. Estamos acá con el alcalde. Muy buenos días, alcalde. Gracias por estar con nosotros y me gustaría preguntarle en qué consta, porque me contaban acá que no es la primera reunión, se están preparando hace harto rato para este sistema frontal. ¿Cuáles son las medidas que tienen preparados en el municipio de La Florida? Muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo al estudio también y a los televidentes a esta hora de la mañana. El Comité Operativo de Emergencia funciona todo el año. Yo en mi teléfono recibo reportes permanentemente actualizados cuando empiezan a cambiar las condiciones del tiempo y en esta ocasión hace ya un par de días se empezó a configurar un clima bastante complejo para el fin de semana con una curva muy ascendente de lluvias en muy poco tiempo. Hay que explicar muchas veces, aun cuando lo hemos dicho tantas, pero hay que explicarlo de nuevo, cambió definitivamente la forma en que llueve en Santiago. Llueve menos, pero lo que llueve, llueve en muy pocos pasos. Y nuestro sistema alcantarillado no está preparado para que lluevan 25 o 30 milímetros en dos horas. Por eso las últimas tres lluvias que hemos tenido se producen un colapso gigante. Y si a eso sumamos, aprovechando la pedagogía que puede ver la televisión, que Santiago es un valle, vale, si nuestras montañas bajan y el primer punto plano que encuentran son Puente Alto, La Florida, La Reina, los que estamos al pie de la cordillera. Y como vienen con tierra, con barros de los cerros, colapsan además el sistema alcantarillado por el barro. Eso es complejo cuando se produce en dos horas. Ya es complejo cuando llueve en ocho horas seguidas, pero imagínate esa misma cantidad en dos horas. Afortunadamente este reporte ha sido un poco más benigno, con lo cual no quiero pedir que nadie baje los brazos. Tenemos que estar todos muy atentos, porque se esperaban 70 milímetros en muy poco tiempo. Y eso era de verdad, era un ciclón para la ciudad de Santiago. Hoy día el pronóstico es un poco más moderado. La hora crítica, según los últimos reportes que tenemos del mundo de la meteorología y de las empresas de servicios que, como Agua Andina, tiene un servicio muy sofisticado que sigue minuto a minuto en la evolución del tiempo, nos dice que a partir de las 3 de la tarde vamos a tener entre 3 y 6 momentos bastante críticos. Nosotros ya estamos desplegados, nuestras unidades de seguridad, bomberos, carabineros, la PDI, desde luego Agua Andina, y en él que va a tener un rol fundamental con algo que espero poder explicarte que tiene que ver con el viento. Pero respecto del agua, pedirle a la gente que no salga a partir de las 3 de la tarde, que mantenga mucha precaución al salir en sus automóviles, evitar ir al supermercado, evitar los trámites entre 3 y 6, porque vamos a tener un aguacero muy sustantivo. Y cuando hay tanta agua, se produce un colapso en servicios, no solo inundados, sino por ejemplo en la luz. O sea, nos van a cortar semáforos, la municipalidad está trabajando en eso. Pero a todos, pedirle cumplir con su deber. Si usted vive en una casa, preocupese del techo, del sumidero, del entorno, que no haya enoja, recójalo, eso ayuda mucho. Alcalde, me gustaría preguntarle, porque vemos acá también en la mesa que están sentadas varias instituciones, entre ellas, usted lo decía, en el Agua Sandinas preocupa a los vecinos de todas las comunas de la región metropolitana, los cortes de agua, los cortes de luz. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando en este comité que vemos aquí, está en curso? Bueno, acá tenemos, al costado derecho, Agua Andina, que tenía una actitud muy destacada, nos ha ido reportando toda su información. Hace años atrás, cuando se producían los cortes de agua, Santiago dependía de que los vecinos juntaran agua en sus bidones. La empresa hizo un esfuerzo muy grande en la zona de Pirque, construyendo centrales de respaldo que permiten mantener el agua, aun cuando originalmente, en su fuente este cortada. Eso está funcionando, que es un gran backup o respaldo. Pero además, es importante decirlo a través de la televisión, que es más probable que haya un corte de agua cuando el agua se pone barrosa, porque se ensucia, y se ensucia usualmente cuando hay aluviones. Y cuando hay aluviones, cuando cae nieve muy arriba, y cae lluvia también muy arriba. Lo que tenemos hoy día como pronóstico, según las últimas horas, es que deberían nevar entre la cota 1.200 y la cota 1.700. Ahí empezaría a nevar. Por tanto, es descartado hasta el momento que haya riesgo de que se produzca corrimiento de barro, contaminación del agua, y, consecuentemente, que se corte el agua en Santiago. Pero de nuevo, estamos en un clima bastante traicionero. Puede cambiar esto en cosas de minutos, para bien o para mal. Pero hasta el minuto está todo coordinado para que no tengamos cortes de suministro de agua. Lo que sí es relevante, y vuelvo a reiterarlo, es la obra crítica de Siena y de Siena. No solo de la Florida, sino de toda la región metropolitana. El momento crítico va a ser entre las 3 y las 7. No es una buena idea ir al mall hoy día, no es una buena idea ir a hacer las cosas que podemos suspender, porque probablemente entre las 3 y las 6 de la tarde vamos a tener un colapso en el sistema vial de la ciudad de Santiago. Y ahí va a haber una preparación, me imagino. Aquí también están sentados en la mesa bomberos, carabineros, policía de investigaciones ante cualquier tipo de emergencia. Sí, por supuesto. Tenemos la ayuda de las empresas de servicios para poder destrabar los sistemas de alcantarillado. Porque, repito, muchas veces la gente no lo ve. Pero dentro del alcantarillado, entre el barro de la lluvia interior, las municipalidades no alcanzan a hacer la limpieza porque son miles y miles de kilómetros lineales subterráneos para los cuales tampoco tenemos la maquinaria. En eso Aguandina está colaborando, de modo tal que tenemos que estar muy atentos a eso, al colapso que se pueda producir. Respecto al ingreso de agua a las viviendas, la municipalidad ya tiene desplegado todas las unidades de apoyo para socorrer a aquellos que puedan estar damnificados. Pero creemos fundamental que en esta vuelta, como es de día, podemos hacer un esfuerzo fundamental colaborando entre todos. No saliendo a esas horas, limpiando el techo de la casa, preocupándose del entorno. Incluso yo, casa raro, cuchillo y palo, en la última lluvia se me olvidó limpiar el sumidero que está a la salida de mi casa y entró agua a mi casa. Por lo tanto, aquí estamos todos. Tenemos que estar todos comprometidos a hacer un mismo esfuerzo para pasar una tormenta que va a ser intensa, pero que si hacemos bien, la vamos a superar. Respecto del viento, el viento es muy complejo. Hay una deuda de Chile con los ciudadanos de empezar a soterrar los cables del alumbrado eléctrico. Es algo que no se ha hecho en ningún gobierno. Cada vez que tenemos temporales de viento se nos empieza a caer la luz y recordamos que somos un país de Sudamérica más que un país desarrollado. ¿Por qué no se ha hecho? Hay que preguntarle a los sucesos gobiernos por qué no se ha puesto la mano firme con quien instala la luz y nos llena de publicidad, de contaminación visual. Y cuando hay viento, se corta la luz. Si esto estuviera bajo tierra, no se corta la luz como pasa en el mundo desarrollado. Mientras esto no ocurra, nosotros tenemos que estar muy coordinados con ENEL, ya le hemos pedido un informe detallado, le hemos dado facilidad a través del estadio para que ubique unidades de reacción rápida en la Florida, de modo tal que si tenemos corte nos digan con mucha transparencia el origen del corte y cuánto tiempo va a estar la luz cortada. Porque los ciudadanos lo que se merecen, más que promesa que vamos a arreglarlo en dos horas, es que le digan la verdad. Hoy día, se supone que entre 3 y 6 de la tarde, el primer pronóstico hablaba de hasta 70 kilómetros de viento. Y eso es un huracán para Santiago, por lo precaria que es nuestro tendido de alumbrado eléctrico. Ha bajado ese pronóstico entre 30 y 40. Sigue siendo un tema de atención. Y en ese sentido, vamos a estar streaming, vale decir, en el minuto desde la municipalidad, reportando la situación de la luz en la calle y dándole el reporte a los vecinos de cuánto el tiempo de espera para la reposición. Alcalde, me gustaría preguntarle también respecto a la situación que viven ciertas personas que están en situación de calle. Me gustaría saber si, por ejemplo, el municipio tiene habilitado algún albergue, si las personas que se encuentran en esa condición se pueden ir a algún lugar a protegerse porque este sistema frontal va a ser bastante intenso incluso durante la noche. Sí, tenemos muy pocas situaciones de calle, obviamente en la ciudad de Santiago en todos lados va a ir. Tenemos un plan de contingirse pero no lo tenemos tan masivo porque la verdad es que hemos sido muy cuidadosos en no permitir que este fenómeno se expanda. Desde luego hay hermanos chilenos nuestros que tienen enfermedades mentales que no tienen donde vivir pero también ustedes mismos a través de los canales de televisión han demostrado que al igual que en el comercio ambulante hay una margen importante de abuso y estos abusos al final cuando se producen estos fenómenos de tiempo y de clima tan adverso pueden tener efectos fatales para esas personas no solo por el día de la lluvia sino posteriormente con el tema de las bajas temperaturas pese a eso con un corazón muy grande con quienes lo necesitan claramente la municipalidad tiene los dispositivos preparados para evacuar especialmente en el momento que se produzca la baja temperatura pero aparte de eso quiero decirte de alguien que probablemente no está con una carpa en la calle sino que vive pegado a una máquina son los electrodependientes nosotros tenemos aproximadamente 200 ciudadanos hombres y mujeres que dependen de alguna forma de una máquina eléctrica que les permite vivir porque les inocula el tratamiento oncológico un respirador mecánico y esas personas cuando se corta la luz obviamente pueden perder la vida en ese sentido la superintendencia de electricidad combustible ya tiene un procedimiento que ha resultado ser razonablemente expedito en él que es el concesionario que nos da la luz y la sombra en Chile también tiene un mecanismo expedito pero nosotros hemos entrado desde arriba de modo tal que a todo aquel que tenga un problema y aprovecho las cámaras del canal de aquel que tenga un problema concreto no imaginario concreto de una máquina eléctrica que le permite vivir para respirar para recibir su medicina se contacte con nosotros al 1416 porque es inaceptable que en un país como nuestro a esta altura de la historia alguien se muera porque no está la luz prendida hoy día en él tiene la obligación dentro de una hora de disponer de los recursos para reconectar a esa persona si es que el tendido eléctrico cae esa ha sido una preocupación Verónica Vera que es la persona que está a cargo de operaciones tiene esa misión concreta primera prioridad uno sobre uno son todos aquellos vecinos nuestros que dependen de la luz para algo tan sensible como vivir Alcalde también preguntándole por otros temas de contingencia aprovechando durante la jornada de hoy en la mañana mandaron una carta desde Chile Vamos planteando una postura respecto también a la situación del plebiscito de salida decían que en caso de que gane la opción rechazo se comprometían desde Chile Vamos justamente a trabajar por reformar la actual constitución ¿cuál es la postura también desde la oposición en este caso respecto a lo que se viene también en el plebiscito de salida? Creo que es la línea correcta evidentemente cuando el 80% de la ciudadanía hace un año dijo quiero nueva constitución habría que pegarse con la cabeza muy fuerte para no darse cuenta que los chilenos hemos decidido una nueva constitución los chilenos ya no quieren la constitución del 80% pero aparentemente tampoco quieren esta otra constitución que ha resultado peor que la anterior porque nos ingresa en un ambiente de inseguridad cuando lo que más necesitamos son seguridades y nos ingresa en un ambiente de división cuando más necesitamos unidad y en ese sentido va por la línea correcta que Chile Vamos diga que se compromete a hacer una serie de cambios el punto es no entender que esta por primera vez va a ser la constitución de la gente esta constitución no la decide en el centro de estudios públicos ni en los institutos de los partidos políticos ni siquiera Twitter es la gente común y corriente que decir ¿en qué me afecta? y así como Piñera se equivocó al prometer cambios que la gente no entendió y que nunca vio en su vida este nuevo gobierno prefirió hablar de temas ideológicos que a ellos le interesan y no darse cuenta que las primeras prioridades de la gente son salud seguridad inmigración y los chilenos dicen bueno y mi constitución está nueva ¿qué dice la salud? ¿se van a caer las filas de los hospitales o no? no mire usted va a tener un sistema con enfoque de género ya ya está bien me interesa el enfoque de género pero va a haber cola en el supermercado perdón en el hospital va a haber un paro cuando yo vaya me van a dejar esperando tres meses más no no tenemos respuesta para eso no me sirve y en ese sentido Chile vamos a tener una oportunidad muy concreta de bajar el discurso a la realidad primero con mucha humildad darse cuenta que el eventual triunfo o el rechazo no le pertenece a la derecha es una decisión de la sabiduría enorme del pueblo de Chile que es capaz de distinguir entre la necesidad de una buena constitución y el bodrio que salió de la asamblea constituyente y la gente no se equivoca en eso porque quiere cambios pero también quiere paz entonces con harta humildad ir a cosas más concretas no a declaraciones tan de principio que además son del discurso propio de la izquierda hoy día ¿qué es lo que los ciudadanos quieren saber? tengo un sistema judicial que mira con mayor favor al victimario o a la víctima hemos llegado después de tanto feminicidio a darnos cuenta que tenemos que construir una legislación con enfoque en las mujeres con enfoque femenino con enfoque de género ¿cuándo va a ser el día que vamos a tener un enfoque por las víctimas? que la justicia mire primero a las víctimas respetando los derechos humanos el debido proceso a quien nadie quiere que se cometa una injusticia pero tiene que acabarse una vez por todas esta estupidez colectiva en donde las víctimas terminan pidiendo disculpas por un homicidio que cometen en contra de ellas tiene que ser en esta oportunidad en esta constitución la constitución de la gente la del 80 fue la de Pinochet y Jaime Guzmán probablemente en un gobierno autoritario o dictadura como usted quiera llamarla la constitución que nos quieren ofrecer a la de Atria Baza y el grupo de fanáticos que rodean al presidente Boric ¿no será la hora que tengamos la constitución de la gente que no la tengamos que reformar porque mira a propósito de la pregunta que da para muchos si tú vas a comprarte un auto y te dice mire mi auto es estupendo pero no tiene ABS en dos meses más le tiene que poner los frenos de nuevo porque parece que salieron malos las luces no prenden y el manubrio no tiene juego pero nosotros le vamos a hacer una gran mejora en dos meses más y le vamos a dejar el autobono ¿no habría sido mejor partir con el autobono en un principio poniéndonos todos de acuerdo que queremos tener el mejor airbag en salud para que no se siga muriendo gente en las listas de espera en los hospitales ¿no habría sido tener las mejores luces posibles para detectar a los delincuentes y ponerlos en la cárcel donde deben estar y no estar a última hora tratando de arreglar un cacharro viejo pasado de moda y que no le sirva a nadie Alcalde ¿cuál es el camino entonces? se habló mucho del tema de disminuir los quórums a cuatro séptimos ¿será ese entonces usted plantea el camino reformar la actual constitución? no yo creo que tiene que haber una constitución nueva el paradigma es esta es la constitución de la gente en la derecha hubo mucho susto cuando el 80% dijo dijo apruebo porque chuta fue quedar arrinconado en el 20% pero la verdad que la gente es más sabia y por sobre todo más generosa vota por las personas que le parecen más sensatas y hoy día cuando estamos al borde de un precipicio porque lo estamos estamos a borde de convertirnos en 11 países donde antes éramos uno solo donde estamos construyendo una sociedad de enemigos y no de hermanos donde estamos confrontados y además en un ambiente internacional que no tengo que decirlo yo o sea es muy complejo en el ambiente internacional económico lo que más necesitamos es ponernos de acuerdo en lo que nos une y cómo se puede hacer eso claramente hoy día es abramos la puerta con una propuesta desde el mundo de la universidad de la técnica de la ciencia con las mejores ofertas pero con una asamblea elegida por la gente tal vez no con lo que tuvimos antes de verdad que hoy día a muchos chilenos les da un poquito de vergüenza a ver lo que tuvimos que ver y también es una elección para los electores que están en su casa que el acto de votar también es un acto de responsabilidad pero esta nueva constitución si los chilenos deciden votar rechazo tiene que ser escrita a través de la votación de los ciudadanos y ratificada por un polivisito salida como Dios manda usted plantea la necesidad de crear otro proceso constituyente no tan en la línea que había planteado Chile Vamos de reformar la actual la cosa es que Chile Vamos lo plantea como una posibilidad pero está abierta a otras posibilidades también pero hay que entender y yo lo diré en la medida de mi liderazgo sea este mucho o poco que ha cambiado Chile definitivamente hoy día esta es la constitución de la gente nos tenemos que poner a altura la cocina se terminó no se puede decir entre cuatro paredes para un grupo de políticos según sus intereses lo que no obstá a que se hagan las cosas bien que el mundo de la ciencia el mundo de los políticos tiene algo que aportar el Senado tiene mucho que aportar la Cámara de Diputados también con una parte del proyecto pero esto tiene que ser participativo de lo contrario no vamos a haber entendido nada esta por primera vez para bien o para mal era la constitución de la gente y permíteme decirte algo lo que propuso la Asamblea de Constituyentes es la constitución de la turba la de la masa la del gredillo la casa de unos pocos el desafío es que sea la constitución de todos de la gente del pueblo de Chile en donde queman todas y todas para siempre bueno alcalde muchas gracias por hablar con nosotros ahí escuchábamos parte bueno de lo que se plantea también de este debate político que ha surgido respecto a lo que se viene también en el plebiscito de salida este próximo 4 de septiembre que la ciudadanía va a tener que finalmente elegir por estas dos opciones a prueba o rechazo desde Chile Vamos habían marcado también una línea de ruta respecto a lo que se viene pero también escuchábamos parte de lo que se preparan acá en el municipio de la Florida respecto a lo que va a pasar con este sistema frontal que va a afectar a la región metropolitana durante este fin de semana lo importante es entonces y escuchábamos ahí al alcalde la recomendación para todas las personas que estén viéndonos en este minuto en su casa es que no salgan en este horario pic entre las 3 y las 7 de la tarde porque simplemente se van a poner en riesgo es mejor si tiene la posibilidad poder quedarse en su casa resguardado y así poder entonces enfrentar este sistema frontal que va a afectar a la zona centro de nuestro país día sábado donde nos contaba Alejandro Sepúlveda del Tiempo que es donde se va a concentrar la mayor cantidad de precipitaciones durante este fin de semana así que están todos los llamados por supuesto a las personas a tratar de no salir durante la tarde por supuesto donde se va a producir la mayor caída de agua en la región metropolitana muchísimas gracias Vale que estés muy bien